Buenos días, entrenador. ¿Cómo es el día después de conseguir los primeros tres puntos en Liga? La verdad es que contento. Lo merecíamos ya porque el equipo ha estado trabajando bien durante mucho tiempo. La pretemporada, el inicio de Liga también ha sido, no era esperado en puntos, en resultados, pero sí en fútbol. Yo creo que ya los chavales se merecían, lo merecíamos todos, ganar un partido, conseguir los tres puntos y que los jugadores cojan moral para afrontar el próximo partido con más tranquilidad y a lo largo de la semana se trabaja mucho mejor si consigues la victoria, evidentemente. Y como está, bueno, dices ahora que bien la plantilla y demás, pero con ganas ya del siguiente partido, todavía es pronto y hay que saborearlo después de ese inicio con un sobresalto. Bueno, vamos a disfrutar, siempre lo solemos decir, vamos a disfrutar domingo, lunes y martes y el miércoles ya estamos trabajando para afrontar el partido del fin de semana. Ya empezaremos a visualizar, a buscar los errores que hemos tenido esta semana, que también hemos cometido errores. Lo vamos a empezar a analizar para intentar evitar y minimizar los errores de todos los partidos y yo creo que los chavales están mentalizados, saben que va a venir también un rival duro, un rival que lleva mucho tiempo en tercera división y hay que tenerle mucho respeto a todos los rivales porque en cualquier acción te pueden penalizar y bueno, vamos a estar trabajando, los conocemos, conozco al rival, sé sus virtudes, sé sus defectos y durante la semana empezaremos a trabajar en ello para afrontar el partido con las mayores garantías posibles. ¿El tema de que hagan gol, de que le hagan al equipo goles, te preocupa? Bueno, me preocupa sobre todo que me hagan gol al balón parado, en acciones de fútbol, de juego y demás no nos están haciendo mucho peligro, casi que no nos están tirando a portería, pero el balón parado pues incidiremos más, cambiaremos algunos aspectos, a ver si podemos dar con la tecla porque eso sí me preocupa y lo tenemos que mejorar sí o sí, entonces vamos a poner mucho hincapié en esto durante la semana y nada, en ataque pues muy contento, muy contento porque llegamos muchas veces, llegamos con mucha gente a zonas de remate, que era lo que trabajábamos y yo creo que ha salido, yo creo que el resultado podía haber sido un poquito más abultado porque tuvimos mano a mano, tuvimos tiros al poste y bueno, yo creo que en líneas generales muy contentos, como te he dicho antes, para que los chavales cojan moral y afrontemos el partido pues con mucha más tranquilidad. ¿Se empiezan a ver miembros del Extremadura que quiere Angelito? Sí, todavía falta, todavía falta porque necesito que los jugadores aprendan a competir en tercera división porque hay a veces momentos del partido en el cual, como el otro día que haces un gol en los primeros minutos y los días siguientes no tiene que pasar nada en el partido y pasó, entonces eso sí me preocupa, hay que ir inculcándolo a los chavales lo que es fútbol porque eso también es dentro del juego y tenemos que ser mucho más sólidos atrás, balón parado y aprender a competir, aprender a competir, enseñarles a competir porque hay algunos futbolistas que han pasado de juveniles, hay algunos futbolistas que no han jugado en este grupo y ya se están dando cuenta de que si no eres intenso y no eres agresivo en el uno para uno pues te pueden penalizar mucho y yo creo que poco a poco se van a ir de cuenta y iremos buscando lo que queremos el cuerpo técnico y al final saldrá, saldrá todo porque el juego es bueno, tenemos buena circulación de balón y yo necesito que aparte de eso, pues que sean intensos y agresivos. Gracias y que sean muchas más. Muchas gracias a vosotros.